El día de ayer funcionarios de la Policía de Investigaciones de Cauquien efectuaron un decomiso de droga específicamente 6,8 kilogramos de canalizativa, que es la incautación más grande en la historia de Cauquien en cuanto a este tipo de estupefacientes, lo que fue considerado por parte del Ministerio Público en su formalización como el delito de tráfico de estupefacientes, y fue formalizado en dicha calidad y se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado, quien era el poseedor de un fondo y lo aceptó el pilete de la Comunidad de Oquienes. Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual no fue acogida por parte del Tribunal, y el Ministerio Público en sus facultades legales presentó el recurso de apelación y a la espera que la Corte de Apelaciones correspondiente efectúe la vista y esperamos acoja dicho recurso. Por parte de la Fiscalía de Sasepresente, que corresponde, como ya lo indicábamos, a una gran cantidad de estupefacientes que permite la confección de más de 21.000 dosis de marihuana, en lo que habitualmente se conoce como pitos. Por lo tanto, es un importante avance para la lucha contra el tráfico en nuestra localidad y esperemos que la Corte de Apelaciones nos dé la razón en cuanto a la resolución del caso.